Sobre todo estamos muy ilusionados con este proyecto porque queremos incidir sobre todo en los más pequeños. Nos hemos dado cuenta que pasan un montón de niños por nuestros hoteles. Es un proyecto muy bonito para sensibilizar y concienciar a aquellos que luego serán el futuro. En Melia tenemos muy presente que tenemos que cuidar todos los espacios naturales y toda la biodiversidad de sobre todo las ciudades o las zonas donde estamos presentes. Y por otra parte, también muy importante, toca la parte de residuos y sobre todo el tema de los plásticos. En Melia ya hace un año hemos asumido que tenemos que eliminar los plásticos de un solo uso y este proyecto va en línea con el cuidado de los mares y los océanos y la eliminación de plásticos. Necesitamos que todo el mundo se implique para salvar especies, para salvar el medio ambiente, para generar conciencia. Pero si verdaderamente esto o ello no es así, si no hay esa concienciación, si no hay el conocimiento del daño que se está haciendo mediante determinadas prácticas, toda la actividad se va a reducir a pocos focos y nosotros queremos crear conciencia para toda la sociedad. Pensar que nosotros como compañía vacacional hemos vivido lo que es el desarrollo turístico en todos los países, incluso muchos de ellos en el tercer mundo. Entonces nos interesa mucho poner en valor nuestra naturaleza, nuestro mundo marino, preservarlo al máximo y contribuir dándonos al granito de arena a crear un mundo mejor y que las siguientes generaciones puedan disfrutar. Debemos apoyar a quien lo sabe hacer y además de apoyarlo y dotarle de medios, actuar como agentes en la sensibilización de nuestra gente, de nuestros stakeholders, empezando por nuestros clientes, con nuestros empleados y con nuestros proveedores.